Miren, estamos a punto de entrar a The Thunder Railroad, esto es una montaña rusa pequeñita para niños, que tiene como un tren, que hay una montaña rusa, que ella está dando vueltas por aquí, te voy a enseñar varios visuales, es bien chiquita, está bien bonita, miren la estructura, y se pasa de maravilla, las filas están avanzando, como pueden ver, realmente está super, y nada mi gente, vamos a montarnos en esta aventura, en esta atracción, a ver que tal, y le vamos a dejar nuestro review al final, cuando nos bajemos, vamos allá. Saluda, está ready para montarte conmigo, vamos allá, montaña rusa Railroad Thunder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Super brutal la atracción del trencito. Aquí tenemos una discusión, porque cada vez que nos montamos en una atracción, mamá no quiere montarse, bueno, una discusión en la fila. Él me dice que, él me dice, ay, esto es una porquería, y cuando nos montamos es horrible. Cuando se monta en Hall, se muere ahí. Pero nada mi gente, la estábamos pasando súper bien, ahora vamos a Piratas del Caribe, que es algo que queremos ir, y después vamos a ir detrás de la casa de Mini, Mau y de Minky, y vamos a ir para el castillo, son las 3 de la tarde, la temperatura sigue excelente, está como a 75, 80 grados, y seguimos mi gente, la estamos pasando brutal. Mientras acabamos de llegar al área de Adventureland, ahora vamos directamente para Piratas del Caribe, también queremos ir para la de Aladino, y también queremos ir para Jungle Cross. Y mira donde estamos, estamos en Piratas del Caribe, una de mis películas favoritas, mira que bonita la taberna, guau, mira la fila, 35 minutos, bebé. Vamos a aprovechar, no está tan alta, está a 35 minutos mi gente, la entrada para Piratas del Caribe, así que vamos allá mi gente, directamente, vamos a hacer la fila. Mientras ahora estamos en Adventureland, una de mis atracciones favoritas, bueno no mis atracciones porque no me recuerdo, no creo haber ido a esta atracción anteriormente, pero sí, una de mis películas favoritas es Piratas del Caribe, y estamos aquí, en la atracción de Piratas del Caribe, vamos a ver como nos va, hay 35 minutos de espera, eso que ya prácticamente estamos adentro, vamos a esperar un ratito y estamos adentro, mi gente, vamos a ver como nos va en esta ocasión y les haremos saber que tal. Yo creo que ahora en diciembre, comparado con otros veranos, está bastante vacío, porque yo sí he podido tener la oportunidad de ir en verano, y ha estado bien lleno, se están cerrando porque parece que la atracción se está llenando. ¿Qué hicimos diferente? Entramos en dirección contraria, en esta ocasión, cuando entramos a Disney, entramos en dirección contraria, porque nos fuimos directamente donde había menos gente, y no donde había mucha gente. Y creo que nos salió bien la jugada, porque de esa manera estamos haciendo filas de 30 minutos, mientras, si te das cuenta, estuvimos en una relación del tren, que entramos con 25 minutos solamente de espera, y cuando salimos ya había 45 minutos de espera en la línea. Es verdad que está cayendo la tarde, pero seguiremos informando. Gracias por ver el video. Gente, ya nos montamos Piratas del Caribe, espectacular, de verdad que es algo impresionante, y nos gustó mucho. Bahía dice que está aburrido. Ah, Bahía, está aburrido. Pero a mamá le gustó. Esta me encantó, se ve súper real. Me encantó. Sí, y el olor que le dan como Puerto Rico, igual que cuando tú estás en el viejo San Juan, como el olor a madera guardado, de verdad que es impresionante. Y nada mi gente, seguimos. Miren, nos vamos a montar aquí en Aladino. Es una atracción de niños, pero se ve súper brutal. A ver si puedo tener algunos buenos visuales desde arriba, bebé. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué te parece el park hasta ahora? Pues todo bien organizado y la fila bastante rápida. Esa es así. Y después de aquí vamos a estar viendo unos shows que empiezan a las 4 de la tarde, uno empieza a las 4 y 20, frente del castillo. Y luego vamos a estar pasando por el castillo de Magic Kingdom para ver cómo es y disfrutar de los shows que van a estar dándose. Y luego de ahí tenemos planes para seguir visitando diferentes atracciones, mi gente. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like, darle share, comentar, que es bien importante para nosotros. Y espero que se lo estén disfrutando, al igual que a nosotros, mi gente. Hola persona, ¿cómo te sientes hoy, bebé? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te gustó el parque? ¿Te gustó la sorpresa esta mañana? Te amo mucho, bebé. La hemos pasado de maravilla con Nebilito, con bebé y con mamá. Son recuerdos que nunca se olvidan. ¿Te mojeron, bebé? ¿Te mojeron, bebé? Miente, para todos los que nos han preguntado en cuánto ha salido esta visita al parque de Magic Kingdom, por internet compramos los tickets, depende el día, si es sábado es un poquito más caro, si es domingo quizás es un poquito más económico, pero no estamos hablando de muchas diferencias. Estamos hablando de algunos 600 dólares, si es sábado, quizás 550 si es domingo. Realmente no te puedo decir la cantidad exacta, creo que eran como 620, ¿verdad? 580 si es domingo y 630 si es sábado. Nos hemos montado en prácticamente todas las atracciones. Estamos ahora mismo aquí frente al castillo, vamos a estar grabando para las personas que van a hacer una parada, los personajes, creo que viene Tinkerbell, luego a las 4 y 20 viene otra parada. Hay dos paradas corridas y aquí nos detuvimos para comernos algo. Traemos unos refrigerios y de verdad está brutal. Ahorita también vamos a pasar por ahí para entrar para el castillo, para ver qué es lo que hay. Es bien bonito la visión del castillo, como tienen el parque, es bien bonito todo. Realmente lo tienen bien cuidado y vale la pena, de verdad. Si tú quieres vivir un momento único con tu familia, te lo recomiendo. De verdad que es una inversión. Son momentos que tú vives solamente una vez. Tus hijos son niños, una sola media en la vida. Igual tú, fuiste niño una vez a la vez en la vida, so. Saque un bollet, guarda para el lado. Realmente si estás buscando ir a Magic Kingdom, ir a Disney World, yo te lo recomiendo. Está todo bien bonito y todo es espectacular. Los animales, las flores, te voy a enseñar unos visuales. Hay muchas áreas para que te puedas tirar fotos, como por aquí que te puedes tirar fotos. Miren que vende este jardín. Burbuja por todos lados, muchas familias. El parque también está bien bonito. Y miren el castillo, qué bonito lo tienen y qué bonito lo tienen en cuidado. Y yo creo que el precio, verdad, para lo que se está viviendo hoy en día está muy bueno. Entras al parque, todo incluido. Ellos te revisan antes de entrar. Te puedes traer tus botellas de agua, puedes traer tus sanguchitos, tus frutas, que fue lo que nosotros hicimos en este caso. Y también hay diferentes restaurantes temáticos que tú puedes visitar y disfrutar, mi gente. Pero miren eso, qué bonito. Miren el castillo. Y estamos en Navidad, so. Estamos esperando más tarde a ver las luces cuando las prendan, porque si te fijas, si te fijas por allí, hay adornos por todas partes. So, que esto de noche, estamos locos que ya sean las 6 de la tarde para poder ver cómo se ve todo esto. Está lleno, pero todo el mundo mantiene su espacio, mantiene su distancia y realmente es una gran alternativa, mi gente. Esto es Magic Kingdom en Orlando, Florida. ¡El Magic es calling you! ¡Suscríbete al canal! que es la de la princesa estamos en fantasy land isla de la fantasía o la tierra de la fantasía porque como tú sabes del castillo rápido caes como que en un terreno como si fuera el terreno del castillo que es todo lo que estábamos viendo en visuales y pues caemos ahí y desde ahí nosotros pues caemos como el área del castillo y llegamos aquí a cinderella attraction así que estamos aquí vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo está acá adentro está bien frío es como el castillo por dentro miren esto lo que vamos a ver cómo nos va en esta atracción también está cayendo la tarde la temperatura está excelente sigue siendo excelente y después de aquí vamos para el carrusel que vaya a querer ir que son esos caballitos que están allí so seguimos mi gente esa atracción que ustedes están viendo ahí está brutal si ustedes vienen para magic kingdom tienen que ir es un musical 3d con las gafitas y toda la película a ver si te envío una fotito de nosotros ahí adentro bebé que te pareció de esa una atracción en 3d uno se siente literal que está dentro de la película hay mucha gente aquí una gran experiencia de verdad que sí seguimos mi gente no ha caído la noche seguimos caminando seguimos buscando terreno a ver qué cositas más nuevas hay por ahí me gustaría ir para peter pan así que y al líder maymay y también de haunted macho así que vamos por ahí seguimos llegamos aquí a under the sea 30 minutos i keep chasing looks at everybody there's a lot of bad no i keep chasing looks at everybody there's a lot of bad no 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 divertido no no ya está cayendo la noche damas y caballeros miren qué espectáculo miente este vídeo ya ha llegado a su fin con under the sea recuerda suscribirte darle la y dale echar comentar bien importante para nosotros ahora nos vemos el siguiente blog en el siguiente capítulo tan debilito estamos pasándola bien la guía y ahora quiero grabar otra área que va a ser este una de 15 y va a ser ya de noche so nos vemos el próximo vídeo miente gracias por ver hasta ahora